Las estaciones de grifo son el blanco perfecto para los amigos de lo ajeno. En esta oportunidad, un grifo ubicado en una transitada avenida del distrito de Catacaos, en la carretera hacia el Bajo Piura, el último sábado fue asaltado por dos fascinerosos a bordo de una moto lineal. Transcurría la una de la tarde con 42 minutos. Un auto blanco ingresa a la estación de servicios. De su interior baja una persona que luego de cruzar el área de caja sale del grifo. Poco después, el conductor de un volquete sube a su unidad luego de ver abastecido con combustible su pesado vehículo. De pronto, del otro lado del grifo aparece una moto lineal color negro con dos personas. El copiloto baja raudamente para apuntar con un arma a los dos trabajadores que estaban cerca de la caja. Segundos después, el vehículo sale de la estación. Los otros dos trabajadores que están al lado izquierdo de la imagen se percatan del atraco y uno de ellos sale despavorido corriendo hacia la avenida. Mientras el otro intenta correr pero finalmente se esconde detrás de los surtidores de combustible. Luego que el sujeto de polo celeste sube a la moto, él y su acompañante huyen con rumbo desconocido hacia una avenida principal. Se logra ver que una de las trabajadoras se levanta del piso y conversa con su compañero, mientras que el trabajador que se refugió detrás de los surtidores hace la señal para llamar a alguien. El robo, que tan solo duró 20 segundos, no dejó víctimas ni heridos que lamentar, pero sí la pérdida de una importante suma de dinero y los celulares de los dos trabajadores. Todos los hechos fueron registrados por una cámara de seguridad que permitirá identificar la identidad de los fascinerosos.